Bienvenidos al curso de Estadística General. Las TIC como fuente de conflicto con los padres. Mientras que los padres se centran en los aspectos prácticos que ofrecen la tecnología, útiles para estudiar o trabajar, los hijos e hijas lo hacen en sus aspectos sociales que afectan y generan conflictos familiares, aumentando los conflictos familiares en un 52,8%, la disminución de comunicación entre padres e hijos en un 67,9%, la disminución de la protección a la intimidad en un 82,1%. No cabe ninguna duda que las TIC ofrecen grandes ventajas y posibilidades en cuanto a los aprendizajes y el desarrollo social. Las ventajas y los inconvenientes de las TIC se trasladan en ámbitos familiares, condicionando relaciones entre padres e hijos. Los padres y madres trasladan a sus hijos un doble discurso sobre la tecnología digital. Por un lado, insertan la utilidad de las herramientas. Generalmente se presenta el siguiente comentario. Mis padres creen que es muy importante que yo aprenda a utilizar los ordenadores o manejar el internet. Y por otra parte, a mis padres no les gusta que pase tanto rato en el navegador por internet. Soy el docente de Wifredo Teórico Encho de Lozano, magíster en Educación Matemática, actual docente responsable de la Asignatura de Estadística General en la Universidad Continental y colaboro con materiales de auto-instructivos dentro de la Universidad Continental e Instituto Continental. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender la estadística general, cuya importancia es vital para el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, haciendo necesario que su enseñanza se imparta en todos los niveles educativos. Bienvenidos.